Hola amigos, soy Merakio y seguramente si alguna vez estuviste por Palermo te preguntarás quién hace estos carteles Hace ya varios años que en Buenos Aires hay una movida de artistas plásticos que están haciendo obras en las paredes directamente Hacen cosas y las pegan, cosas y las pegan, cosas y las pegan Vamos a hablar hoy con el que se encarga de este tipo de obra Esto es todo en shock Esto es lo más lindo que tiene Orange Sound Studio Pero vos no hacías cosas para las paredes Si, pero además un ingeniero de mastering Un ingeniero de mastering señoras y señores haciendo arte callejera Si ¿De dónde salió esto? Mi ver de vacaciones, a Croacia Playa, libros, tranquilidad, digo estoy solo Medio que me embole Todo muy lindo, verano, a la playa Pero como ya es momento, que donde empecé a bulear Dije, bueno ya fue, me voy a Bosnia, me tomé un micro Imaginate una ciudad que no tiene plazas Tiene cementerios Porque todos los parques, las plazas Verde donde había jardines de casas Eso es un flash Fue desde la guerra hasta el 95 No tenían lugar donde enterrar a toda la gente que había muerto Convirtieron todo espacio verde en un cementerio Imaginate que Sarajevo es una ciudad que está en un valle rodeado por montañas Los servios, que no querían que Bosnia se independice de Yugoslavia Dijeron, bueno les vamos a cortar la luz, el gas, el teléfono y el agua No tienen nada 400 tanques alrededor de todas las montañas Y empezaron a tirar, 4 años, sin parar Todo el ejército de Yugoslavo contra Bosnia Este es un casquillo de AK-47 El bosque de Bosnia está lleno de estos ¿Y qué hacían entre el primer frente de batalla y el segundo? Y antes también Ponían minas Tres tipos de minas Una, una chiquita así de plástico Que no la detectan en vos Te huele una pierna Segundo tipo de mina Una que es un tubito Volás vos, entero No crea absolutamente nada Tercer tipo es la que desarrollaron los Yugoslavos Grandota Que tiene pedazos de metal adentro Entonces cuando vuela Te mata a vos y a todos los que están alrededor tú ¿Cómo empezó esto de los carteles? Ah cierto, estábamos hablando de carteles Llegué a las montañas donde estaban los frentes de batalla Me encontré con un cartel que decía mina, una canavera, todo mal Muerte, mala onda, mala energía Estábamos adentro del bánker Y a un kilómetro y medio explotó una mina Porque vuelan solas Pasa un animal, las pisa Todavía están ahí Y vi el cartel de mina y dije Uy, acá está todo mal Es un problema Creo que eso me movilizó Así que cuando volví Pasaron un par de meses y una noche así Dije, ah, hice algo señales Como con otro mensaje Y así empezó Me acuerdo que al comandante Como le decimos ahora No nos bancábamos Era un bicho horrible en la tele Que estaba ahí Que hacía un programa Y que tenía su reality Cuando se murió Un pas de cáncer Se convirtió en un icono Es un icono Es tremendo Los canillas van por ahí Un día me senté en la computadora Y empezó a diseñar Y yo no soy diseñador Pero más o menos Con el illustrator Me daba un ahí Me sentí y empecé a dibujar Y había cosas que no sabía hacer Esto No sé, calar un círculo O cortar cosas Vectores no sabía hacerlo Así que Mucho tutorial Flashaste con los carteles De muerte Está todo mal Acá te vas a morir Acá te van a sacar una pierna Acá fue una cosa Oscuridad Y convertiste eso En alegría En luz Porque cada mensaje Más allá de esto Que son argentinismos Amamos las curvas O sea Todas cosas positivas A mí me pasó La primera vez que vi Un cartel de Seba Estás medio así Medio malo Te ves un día normal Que siempre es de la mitad Tirando para abajo Y lo viste Y te desconcierta Primero te dice Pare de sufrir Esto es hermoso Porque te desconcierta Ves y decís Ah, es una obra de construcción No Es Y hasta Es gracioso y profundo Una de las definiciones Del humor es Algo que está Donde no debería estar Prohibido estar en cárcel Bah, hermoso Qué hacer con El feedback de la gente Y es muy difícil Vi los sabiches en la calle Y me cambió el día Eso es muy Poderoso Eso es muy poderoso ¿Qué haces con eso? ¿Qué te dicen? Y sí Es gracia Es como Uno siente como Que no lo merece Es que uno no está preparado Para eso Y que tampoco lo haces Con esa intención Eso es lo más Flashero Como que Si yo no voy a pegar Un cartel Para que alguien De repente venga caminando Y se sienta mal Y se sienta bien Y cuando pasa Es como Flash Es de Iorio Así que Iorio Iorio En una de las entrevistas Con Casella Que a mí me tocó hacer sonido En ese momento Porque trabajaba Sonista en C5N Se enoja Y empieza a decir Gente es mala Gente es mala Yo pasaba música Cuando era adolescente Y esta canción Me gustaba mucho Este es excelente Sí Se me ocurrió Le dije a un flaco Que en ese momento Era mi amigo Como estaba todo el tiempo Empezando cosas Sí O sea No Porque voy a hacer esto Voy a hacer otro Y le dije Che Tenés que terminar Empezar Y empezar a terminar Y me salió Y acabo de tener Mi primer máxima Es tuya esta Es mía de verdad Esta no es de Ricardo ¿Qué quiere decir Big Art? Bosnia y Herzegovina Quizás lo cambie ¿Por qué lo querés cambiar? Porque nadie entiende Hice ahora Como una serie nueva La primera Que hice Fue esta De Tasi Pensando en La Pesi La Nasta Estas cosas Que a mi me choca Mucho Helicótero 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 Para el cuarto de mi hijo Este yo no puedo entender Yo jamás Escuché que digan Farmacia Prestá atención Este es un momento Clave en tu vida A partir de ahora Empecé a prestar atención A dos Que la gente Lo dice mucho Farmacia Y comisaría ¿Por qué? No es tan difícil La vez Si la gente Te quiere comprar Alguna obra ¿Cómo puedo hacer? Me puedo escribir Por Instagram B.I.H. B.J. Perón Último discurso En la plaza No soy peronista Pero Encontré la imagen Y dije ¿Qué le pongo? Porque algo de música Me parece mejor Perón es parte De la cultura También Sí Llevo en mis oídos La más maravillosa música Que es la voz Del pueblo argentino Una cosa así Juancito A quien Quiero que quede claro Esto no es una cargada Yo lo banco Porque yo era igual Que Juancito Bastanete Me gusta el arte Un homenaje En realidad Todo tipo de arte Porque lo banco mucho En la película No dice Es una señal Dice Es un aviso No tomo más Felipe Dios Es un aviso Pero a mí me encantó Me da eso Lo que pasa es que Las palabras Realmente Tienen un efecto positivo En el estado de ánimo De la gente Las palabras y la música La alarma todo está vindo Medero A la gente le encanta Pero a mí se anima A tenerlo en la casa Si tuviese que pensar En cuál es el fin último De estos Carteles, afiches Mensajes Es hacer Como que no quedarse Yo soy así A mí me gusta emprender El acero Si siento que no estoy haciendo nada Me aterro Transmitir eso Es lo más importante Que tiene el proyecto ¿Y qué onda? O sea Cuando vos querés salir A pegar los carteles ¿Cómo haces? ¿Qué necesitas? Una brocha Y mucha agua Que saltó Y pegamento Seba me dijo Me tenía que elegir Uno o más Para salir a pegar A la calle Me gustó este De juguemos Porque me encanta El juguemos Este me pareció Muy gracioso Este me gustó mucho Salgo a pegar ¿Qué te preparás? Es la primera vez Que salgo de día Yo salgo de noche 3 de la mañana Domingo Salgo con vos Eso me deja tranquilo Yo sé te cuándo Soy cinturón punta amarilla Esto La cámara La brocha El pegamento Y actitud Nada más Y si tenemos El correo de la policía Velocidad en las patas Hoy empecé El personal trainer Y me duelen un poco Las piernas Pero voy a decir Que esto es idea tuya Y que soy empleado tuyo Que me obligas a filmar Está bien Yo por vos voy a la cárcel Te van a violar Sabías Todo es en Palermo Más o menos La movida esta O está fuera de Palermo Está fuera de Palermo También Pero la mayor cantidad De carteles Están pegados en Palermo Por una cuestión de exposición Pasa mucha gente Y hay gente interesada En eso Y me escriben Como para hacer muestras Y para mí Esta cuestión De las señales de tránsito Pertenece al ámbito De la calle Mira Justo Atravesa la realidad Agarrate Esto recién empieza Hermoso Si se los arrancan Lo generó algo O se lo quisieron llevar a la casa O no les gustó Y lo quisieron sacar Aunque te guste O lo odies Te pasa algo Eso me parece genial De estar en la calle Creo que la obra Está más viva Que nunca Que en ningún lugar Llega a todo el mundo Y esto de que esté casi camuflado O sea Es muy humilde Y de mucha paciencia Porque esperar A que la gente Se dé cuenta Active Y decir Bueno listo No le pongo mi nombre O sea si Si alguien investiga Te encuentra Yo te encontré Si alguno se anima a hacer algo así ¿Qué decís? Háganlo Salgan convencidos A mí las veces que me paró la policía Fue Está todo bien Si estoy apegando Es arte No es nada político Lo banco yo Buena onda Respeto Y la verdad que yo nunca tuve un problema Tranquilo Sin miedo Contarte ahí como miedoso Que en realidad Es lo normal Uno ve un patrullero Se bajan dos policías Y te asustás Y pegan en lugares Una casa donde andan así Hay una casa recién pinchada Claro no obvio No Pero yo pego mucho En casas abandonadas Que hay un montón Este es el gris Gobierno de la ciudad Por acá pasó el gobierno de la ciudad Porque este gris tan lindo Tan artístico Tan decorativo Es el que usan para Tapar grafitis Y otras cosas ¿Qué pasa si hay algún chico Acá en su casa Que lo está viendo Como que está flasheando Con el arte urbano Y quiere salir a hacer algo Y dice Ay quiero hacer algo Pero no sé No me animo No quiero copiar a nadie No sé por dónde empezar ¿Qué mensaje le diría? Lo que está bueno Es buscar Qué es lo que más te representa Es muy difícil Generar algo completamente nuevo Todos resignificamos cosas O le damos un giro La creatividad Mega archidibujo original Es muy difícil Mientras te represente Y vos creas que es auténtico tuyo Me parece que está bueno Hacelo Después el tiempo dirá Si valió Si te gustó Si estás contento con eso Por lo final Cuando miras para atrás Te puede llegar a parecer Que si Lo hubiera hecho distinto Pero ese es el crecimiento El aprendizaje Claro Es crecer haciendo Animar Salir de la zona de confort Es algo que no sepas hacer Pero tengas ganas Ahí de currofear Y de arrancar No tengo mucho más para decir Sabias palabras Comparto 100% Yo te voy a ceder a vos La cámara Y yo voy a Me encanta A pegar el arte Hacemos un intercambio cultural Perfecto Es casi casi una ballena Que tira el agua Desde arriba de la cabeza Muy bien pensado Ese es el pensamiento lateral Ah ok 2, 4 Ponele y no puedo más ¿Cuánto fue lo máximo Me pegaste en una noche? 60, 70 Vos me prometiste Que yo me podía llevar Una aficha a mi casa Para todos Lo voy a enmarcar Me lo vas a tener que firmar Quizás Y me parece que me voy a llevar El precaución Circule con buena onda Capaz que para el estudio Seguime chango Boludo Muchas gracias por esto Por favor Un gran plazo Acá estuvo Pepo Por ejemplo Mi amigo Julián Serrano ¿Julián Serrano? ¿Vino acá? Si Mastericé Varios de sus signos Ah Entonces Vida Tranquila Por ejemplo Tiene millones de reproducciones Lo hicimos acá En el estudio Al lado de Julián Serrano ¿Escuchaste Oriana? Voy por vos Y por vos también Alex Giorga ¿Y este es el Tano Verón? Sí Bueno Tano Verón Ya voy a venir por vos Tano Verón Espero que te haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Porque Merakio te ama Lo iba a decir yo Me cagaste el final Me encanta hacer eso Me cagaste el final 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 Me cagaste el final